Un saludo para todos ustedes amigos de San Juan TV y de María Visión que nos siguen desde sus hogares a través de las redes sociales o a través de nuestra plataforma en internet. La simplicidad es un valor para vivir. Esta cualidad o esta virtud de la simplicidad es una virtud muy cercana también a la verdad y como tal tiene una gran implicación en el avance de la ciencia en el avance desde luego del progreso del ser humano. Un filósofo, Guillermo de Ockham, por allá en el tiempo del medievo elaboró un escrito, una teoría acerca precisamente de la importancia de la simplicidad y este principio entre los científicos es conocido como la navaja de Ockham. Este principio dice que en igualdad de circunstancias de dos teorías que tienen los mismos resultados, la más simple seguramente es la mejor. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que también vivir la simplicidad tiene una repercusión directa en el progreso y en el avance del ser humano. Porque cuando elaboramos nuestras teorías y nos las complicamos, a veces también le complicamos la vida al ser humano. Y sin embargo, cuando avanzamos en los progresos de la ciencia, nos damos cuenta que las cosas simples tienen seguramente mejores resultados. Dicen que no hay inteligente, que no sea flojo. Ojalá y tengamos inteligencia y quitemos la pereza. Pero los científicos siempre están buscando mejorar, siempre están buscando avances en el progreso en la ciencia en las diferentes áreas. Y seguían precisamente por este principio de cosas que pueden ser igualmente, en igualdad de circunstancias, razonables para resolver ciertos problemas. La mejor opción resulta ser la más simple. Y así, por ejemplo, tenemos que los grandes inventos se resumen en la simplicidad. Algún científico muy conocido también decía que la simplicidad es como llegar a la perfección, a lo más grande del ingenio humano. Bueno, pues nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Si lo ponemos a las, lo aplicamos a las relaciones humanas y somos nosotros también personas simples, simples aclarando. No en ese sentido de un poco desechurados o en ese sentido de no poner atención, sino en el sentido de mostrar a los demás aquello que llevamos en el corazón. Seguramente podremos ayudar a que avancemos, a que progresemos, a que mejoremos. Voy a poner un ejemplo en la vida práctica de una familia. Imaginemos que de las relaciones familiares quitamos aquellas cosas complicadas que a veces nosotros por una falsa humildad o que a veces por una falsa amabilidad no decimos con claridad. Un ejemplo así de esos que se cuentan como anécdotas es de aquel matrimonio que resultó que se casaron. El hombre sufría de gastritis. La mujer no lo sabía. Resulta que le hace de comer una comida con picante. Él por congraciarse no le dijo la verdad y ella viendo que comía con gusto volvía una y otra vez a repetir la misma receta causándole daño. ¿Por qué? Porque a veces no somos lo suficientemente honestos, no somos simples y sencillos para decir las cosas y luego ocasionamos confusiones. Es que yo pensé que tú pensabas, yo creí que tú creías y podemos ocasionar problemas y dificultades. Por eso es mejor ser llanos, ser simples, ser honestos, ser sencillos, ser veraces. Por eso la simplicidad es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima.